bueno buenos días buenas tardes buenas noches hay aplicaciones la pantalla profe aplicaciones de las tecnologías que cambian un que cambian el mundo la primera o la primera fue la rueda de la primera fuego bueno algunas de éstas que salen y no se deben usar nunca entonces gente dice qué cosa que no hay que aprender porque eso se va a dejar de usar y así llevo yo con el correo electrónico 50 años con el whatsapp va a desaparecer con el no sé qué va a desaparecer las cartas que hacen falta algo pero el email lleva un montón de años y parece que no va a perder su utilidad otra de las cosas que llevo yo 30 años estudiando que decían que no iba a valer porque iba a haber sistema y le van a hacer todo el lado de cálculo los documentos etcétera avanza la cosa porque ahora meten en cambio y tienen unos documentos preciosos pero lo que cambia es que son bonitos no cambia que hay que hacerlo vale entonces hay cosas que hay que hacer ya vaya a tener que seguir haciéndolo dentro de 20 años desgraciadamente o afortunadamente o bueno cuando vaya a trabajar vaya a tener que cobrar vale yo os cuento mi experiencia y como los soluciones yo entré a trabajar en una empresa constructora porque bueno después que estaba allí en la oficina y hacía falta alguien que llegara a la gestión no coge el teléfono en una mano de secretario sino que además tenía que saber lo que pasaba en las obras lo que cobraban los trabajadores las horas extras los contratos la certificación de los presupuestos entonces claro para eso podía contratar uno por día o contratarme a mí que en medio día te lo hacía porque yo había estudiado en ingeniería y yo sabía un montón entonces yo lo hacía todo con el ordenado a lo mejor te lo hacía de mano en dos días yo lo hacía en diez minutos no estoy exagerando nada bueno una de las primeras cosas esto ya estaba preparado porque mi jefe era listo y sabía hacer las cosas le había preparado el chaval que estaba antes que yo pero bueno lo mejoré un poco venga me voy a poner aquí hoja uno cambia el nombre de hoja voy a poner aquí horas extra vale y voy a poner a cinco personas cinco personas venga que tengo un compañero que se llamaba gil fernández mario y vamos a poner a jorge por ejemplo que lo tenemos ahí espérate espérate quien más tenemos por ahí vamos a mirar tenemos a a a a a a a a a ver si lo escribo bien está bien escrito no como esto no lo va a escuchar a nadie me voy a meter un jardín fijaros que en la empresa de estructura donde yo trabajaba por esto me pueden crucificar no había ni una mujer vale no es que yo sea machista que estoy poniendo dos nombres que más o menos había todos eran hombres ok no voy a poner 50% pero es tontería a venga me voy a poner voy a resumir porque claro cada mes había una hoja de horas extra y se apuntaban las horas que echaban cada día vale entonces no voy a hacer mentes porque nos vamos a tirar aquí de la mañana escribiendo voy a hacer una semana por ejemplo el 1 el 2 que el 3 el 4 el 5 las horas están siempre iguales ok entonces porque todas echaban las mismas no había uno que echaba 5 otro 3 sino que se quedaban todos una hora más para terminar lo que fuera o pero no se quedaba uno tres horas y otra una hora ahora sí no me sirve para aplicar un micro plica entonces no pero se ha quedado el lunes miércoles el viernes se lo vale uno martes y miércoles y sánchez se ha quedado martes jueves mario fernández se ha quedado uno martes y miércoles jorge galliano y no hasta que la luna martes vale entonces yo hacía me venía el encargado con esta hoja así yo la tenía que meter el ordenador que ahora se podría hacer escaneando la altura escanea y reconoce ocr que se llama que es el reconocimiento óptico de caracteres que más o menos pondría la x pero como falla un poco que hacía más no era mejor si no te fuera a equivocar una x que a ti le faltaban 10 euros o lo que fuera por cobrar no era que se liaba y había que tener cuidado entendible porque los chistes que daban una hora trabajando tienen que cobrar no la verdad es que no bueno la liaban algunos sí alguna vez no has puesto la de menos no te quede te voy a matar no pero bueno entonces voy a poner días y ahora atención al pedazo de fórmula contar puntos y abre paréntesis en esta celda celda perdón punto y coma hay una x entre comillas bueno pues se me cuenta el número de x que hay lo sé alguno se pondría a contar y dirá es que como son muy poquitas pero las puedo contar y las escribo vamos a ver chaval si te lo haces solo el ordenador por dios cuesta un poquito más de inteligencia buscar la fórmula y hacerla pero una vez que está hecha te ahorra de un montón de contar y eso es lo bueno de la inteligencia que una vez que la tiene la usa y dar un montón de tiempo el que no la tiene ni se da cuenta el tiempo que pierde porque no sabe que existe para reparar bueno vamos a las flojeras yo soy de la flojición sin poder ver trabajo mejor entonces luego lo que hacíamos era una lista de los trabajadores entonces como ya tengo escrito los nombres lo que no voy a escribir otra vez le doy el botón derecho a ver si me deja en la pestañita mover o copiar hoja desplazar a última posición nombre nuevo le vamos a llamar recibo 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 trabajador diré por qué porque son lo que va a cobrar cada uno vale esto me lo voy a cargar voy a para recibir no me hace falta lo que sí me hace falta y os explico todo este conocimiento a ustedes no vale pero a mí me parece útil el puesto dependiendo de lo que sepas hacer vas a cobrar más o menos lo repito dependiendo de lo que sepas hacer vas a cobrar más o menos si sabes hacer más si eres oficial de primera voy a poner of 1 vas a cobrar más que si el oficial de segunda que está en este menos coste que si eres peón vale peón ordinar y voy a poner peón ok entonces voy a poner aquí dos cuadrillas voy a poner esta ordenada para que luego no las cuadrillas están formadas por tres y por tres aunque diga cuadrillas por lo menos en donde yo trabajaba llevan dos oficiales y un peón los dos oficiales iban haciendo cosas difíciles y el peón les iba llevando el agua los ladillos lo que hiciera falta vale cuando yo era joven cuando tenía 20 y pico años trabajaba en la academia el niño que no estudiaba en verano no apuntaban a la academia no lo ponían a trabajar en la obra vale y el resultado era que la motivación hacia el estudio aumentaba de manera exponencial cuando tú sabes lo que levantar de temprano a la mañana pasa calor está en la obra o aprende te das cuenta que al menos estudiar más cómodo a lo mejor mientras se motivaban y hacía falta decirle ni llamarle al psicólogo no no meta la obra niño ahora qué pasa que no hay tanto trabajo que lo vea bien no lo veo ni bien ni mal yo no fui a la obra no fui a la mina y yo trabajo como el tema entonces pero entiendo que algunos padres tomarán esa decisión y les fue bien a esos niños aprendieron lo que la responsabilidad y esforzarse y lo que trabaja y no lo sabéis probar y aguantar a la gente está en la calle que yo no porque lo diga estoy grabando el vídeo si no importa pero no todas las personas que conocéis a ver cómo lo digo sin que se note lo que estoy diciendo de las personas mayores con las que tratáis por la mañana no todas han trabajado en la empresa privada que no es lo mismo que la clase no es lo mismo ni trabaja para la calle no es lo mismo no es para nada lo mismo la gente bueno es como esto ahora para el puesto cobraba la hora está distinto entonces yo tengo dos opciones te diré oye maestro si tú sabes que éste va a cobrar 10 euros que cobre 18 euros por la hora está el oficio de primera 15 el oficio de segunda y 3 el peón porque no lo escribí hasta porque yo tenía 100 trabajadores en entonces tiene que escribir para cada uno el numerito y me jactaba y entonces yo pensaba que no habrá una manera de hacerlo si es servir vamos a buscarla entonces yo me sonamos la parte y me dijeron puesto oficio de primera oficia de segunda peón ordinario puesto hasta cuánto cobrar el oficio de primera por hora de 18 15 y 13 me lo estoy inventando porque cuando ya se estará antes del domingo y antes de usted no si eres imaginado si soy viejo y cobraban en pesetas era un poco dinero a las horas extras pero bueno voy a poner aquí tabla de 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 importe oro y ahora voy a hacer la magia vale me voy a poner aquí euros y pone algo atención atención es igual buscar v directo que busca nube una costa muy fácil esto me busca en la tabla está dependiendo del valor que yo tenga aquí buscar un me dice criterio de búsqueda o me tiene que buscar oficial de primera en la matriz me voy a la tabla de importe ahora y la matriz está 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 punticoba índice índice el índice es la columna que tiene que coger es decir el busca oficial de primera aquí y coge la segunda columna que es el dinero que nos sale porque es un un me ha troleado no sale, ya me ha dejado un vergüenza venga, vamos a escribir la trole, a ver si me equivoco buscar V, criterio de búsqueda, afición de primera matriz la matriz es esta columna índice y ordenación no quiero aquí no me va a salir, ahora me voy a hacer la automodición a ver, lo que está aquí ay, 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 qué vergüenza, qué vergüenza vamos a ver, búscame esto en la matriz, voy a seleccionarlo todo, a ver esta índice 2 voy a poner ordenación 1, a ver es que no, a Dios ya está, ya la droga ya claro, estamos mostrando la fórmula, ay Dios mío, qué cabeza venga muy bien, y ahora ya arrastro esto y no funciona por qué no funciona porque al arrastrar la fórmula aquí pone a 1, b4 pero al arrastrarla me baja una fila y me pone a 2, b5 y aquí se me sale ya, y a 2, b5 no es entonces aquí tengo que usar referencia absoluta tengo que decirle ahí me lo deja fijo la tabla siempre está de a1 a b4 no me ha faltido ya está que diréis para hacer que has hecho está haciendo el parquela ya pero es que eran 120 trabajadores entonces uno por uno, no veas entonces ponía aquí la categoría y yo me lo calculaba espectacular ahora pongo la fórmula de lo que lo copié eh, horas ven las horas las voy a coger aquí igual me voy a horas extras y le digo, mira aquí está las horas casadas vamos a suponer que sean 1 hora por día vale tampoco pueden ser mucho más porque entraban a las 8 las 8 más 9 horas salen a las 5 se quedaban hasta las 6 la verdad es que se quedaban hasta las 6 casi siempre se quedaban 9 horas van las media hora del desayuno entonces al arrastrar esto me dice la hora me coge la hora de aquí yo rellenaba la x esto lo arrastraba y ya está y además la fórmula estaba en esa horas importe horas que iba a poner yo aquí total el total lo más fácil esto por esto y ya está ya sabía el recibo que llevaba cada uno tenía un documento automatizado que me imprimía los recibos y luego iba a mi jefe luego iba yo allí a Soto Grande donde estaban las obras iba dando el dinero en mano con los recibos porque todo esto es negro vale yo no se enteraba nadie ni que lo cobraba ni que lo pagaba ok y ya está claro cobró a lo menos 54 euros por una semana pero un 200 euros más pues ya le hace una gracia vale venga por Gracias.